¿Cuáles fueron las causas que provocaron el fusilamiento de Manuel Dorrego, por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires? Podemos mencionar algunas. Empecemos. Dorrego era poseedor de un gran prestigio. Contaba con larguísima trayectoria al servicio de la patria, sea en el ejército del norte u ocupando cargos varios al servicio de la incipiente nación. Valiente como pocos e indisciplinado, había pasado por el exilio involuntario decretado por el director Puyredón, que casi le cuesta la vida en un barco pirata, que lo lleva a recalar en Baltimore, Estados Unidos. Vuelto a Buenos Aires, luego de varios años de lucha política, breve interregno como gobernador de Buenos Aires incluido, y algunos vaivenes, se transforma en líder de la oposición federal al gobierno unitario. Desde su labor periodística, como dueño del diario El Tribuno, fustigaba duramente a sus gobernantes, especialmente a Bernardino Rivadavia, acusándolo de corrupción por sus escandalosos negociados con los ingleses de la Mining Association, en la explotación de minerales en San Juan y Famatina, en el norte argentino. Las denuncias en su periódico, debidamente documentadas, fueron determinantes para que Rivadavia presentara su renuncia a la presidencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esto, más su reunión del año 25 con Simón Bolívar, para refrendar el sueño de la patria grande, y su condición de caudillo popular, con gran ascendencia sobre la gente de los arrabales porteños, eran afrentas que jamás serían perdonadas por los sectores ilustrados de Buenos Aires. En 1827, ya en el gobierno, es víctima de una situación coyuntural que sería determinante en su futuro. Él afirma el Tratado de Paz con el Brasil, reconociendo la independencia de la Banda Oriental, hecho que resulta imperdonable, especialmente para los veteranos que habían triunfado sobre el imperio en los campos de batalla de Itusaingo. Dorrego se ve obligado a firmar el tratado, producto del sabotaje financiero, perpetrado por el entonces Banco Nacional, Banco Argentino, pero con mayoría de ingleses en su directorio. Anomalía que en su momento, el mismo Dorrego había denunciado reiteradas veces desde su periódico. Estos respondían a la estrategia inglesa de independizar la Banda Oriental, y recibían órdenes directas del consul inglés Long Ponson Bay. El banco, con el beneplácito de los unitarios argentinos, estrangula económicamente a Dorrego, y lo obliga, muy a su pesar, a firmar el deshonroso tratado. Entonces, el ejército comandado por Juan Galo Lavalle se releva contra el gobierno. En una especie de plebiscito público, el pueblo reunido, o mejor dicho, una parte de este, proclama a Lavalle gobernador el 1 de diciembre. Dorrego, ya en la campaña bonaerense, y desoyendo el consejo de Juan Manuel de Rosas, de replegarse para esperar refuerzos, decide ir al encuentro de su excompañero de armas. Tal vez, íntimamente, conocedor del temperamento de Lavalle, e ignorando que éste respondía a una conspiración política orquestada por sus enemigos unitarios, llevaba la esperanza de poder persuadirlo sin derramar sangre de hermanos. Las cosas no salen como pensaba el coronel, y las tropas se encuentran en Navarro, el 9 de diciembre de ese año, y el triunfo corresponde a Lavalle. Traicionado y capturado por dos colaboradores supuestamente leales, Bernardino Escribano y Mariano Hacha, es entregado prisionero a Lavalle. Luego de algunos cabildeos, donde predominaba inicialmente la idea del destierro, la influencia de prominentes unitarios como Salvador María del Carril y Juan Cruz Varela, entre otros, es decisiva para la suerte del coronel. En Juan Lavalle conviven el valiente león de Riobamba con la espada sin cabeza capaz de cualquier desatino. Esta vez, para desgracia de Dorrego, predomina la insensateza, asusada desde las sombras por los notables unitarios y el coronel Dorrego es fusilado, sin juicio previo, el 13 de diciembre de ese año, 1828. Lavalle llevará en su conciencia atormentada la muerte de su excompañero hasta el final de sus días. No era para menos, había sido responsable de un crimen político que marcará la historia argentina para siempre.